Buenos días para todos, muchas gracias a los afiliados que se conectan a esta hora. Desde la Cámara de Comercio y desde afiliados estamos haciendo estos seminarios una vez en el mes y queremos realmente ver cuál es el horario para ustedes más adecuado. El mes pasado lo hicimos sobre registro de marca y lo hicimos a las 10 y 30 de la tarde y en esta ocasión lo hicimos a primera hora, 7 y media de la mañana. A todos bienvenidos, mi nombre es Lina García, yo soy la directora de afiliados, estoy conectada hoy con todo el equipo de afiliados que se comunicó con ustedes el día de ayer y en estos días pasados para invitarlos, muchas gracias por su puntualidad y por conectarse. Hoy me acompaña el doctor Juan Carlos Chávez Arcila, compañero de acá de la Cámara de Comercio, director del área de emprendimiento. Bienvenido Juan, él va a trabajar con ustedes todo el tema del listamiento financiero que consideramos que es un tema que ahora es muy pertinente para toda esta situación económica que estamos viviendo desde el sector empresarial. Sin más preámbulos, invito a Juan Carlos para que encienda su cámara por favor y su micrófono y bienvenidos a todos los afiliados. Muchas gracias. Muchas gracias Lina, buenos días a todos. Como Lina me presentó, yo soy el director de emprendimiento acá de la Cámara, algunos los conocen ya, hemos estado en contacto en otras ocasiones. Yo los invito a que aprendan las cámaras, que nos veamos, esto es una charla muy informal, esperamos pues dejarles una muy buena información que les sirva a cada uno de ustedes. Entonces, igualmente yo creo que va a haber momentos donde va a ser importante que cada uno de nosotros pues cuente o de su concepto. Entonces, yo diría que con todo el respeto y todo lo organizamos, podemos abrir el micrófono también para compartir. Vamos a hablar sobre el listamiento financiero. Y de pronto ese tema del listamiento financiero a veces se nota un tema muy técnico, pero realmente el tema del listamiento financiero hoy es un tema que en la economía post-pandemia se viene trabajando desde el área de emprendimiento, que obviamente es una de las áreas donde nosotros más trabajamos con los emprendedores y los empresarios. Hoy yo no quiero hacer como una charla netamente técnica desde el área financiera, lo que hoy quiero es dejarles como un poco de información valiosa para las decisiones a futuro en el tema financiero, porque creo que hoy hay mucha expectativa en eso. Y así quiero que arranquemos la charla. Me gustaría de pronto escuchar a algunos de ustedes que se animen y me digan cómo están viendo el tema financiero de sus empresas en este momento. Cómo están viendo el tema financiero seis meses después de haberse levantado las restricciones, donde ya comenzó a dinamizarse la economía, donde digamos que todos ya pasamos del susto del aislamiento inicial y temporal a una nueva normalidad, pero ya todos la estamos como de alguna manera aceptando. ¿Quién nos quiere contar cómo ve el tema financiero de sus empresas? ¿Quién se anima? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sandra Milena y la verdad es que pues tenemos un almacén de vidrios y a pesar de que gracias a Dios se ha movido el almacén, ha sido muy difícil por el tema de la materia prima. Nosotros pues comercializamos vidrio, pero la verdad es que se nos hace mucho más difícil cada día porque si nos demoramos 15 días, 8 días, 10 días, 15 días, 20 días para hacer un pedido de vidrio, cada vez que lo hacemos, sea el tiempo que sea, el vidrio llega más costoso. Hasta el momento ha subido más o menos más del 200% del vidrio. Entonces eso hace que de cierta forma pues muchas personas que quieran hacer algo no lo puedan hacer. Las cotizaciones se han subido, gente que ha venido a cotizar hace 20 días y vienen ahora a comprarlo, ya no se les puede dar al mismo precio que se les dio hace 20 días. Eso hace que de por sí las ventas, que de por sí la parte financiera esté un poco como en ese receso a pesar de que haya, pues porque no nos podemos quejar, ¿cierto? Sí. Pero sí ha sido un poco complicado con ese tema. Perfecto. Entonces eso es una realidad, ¿no? Todos los precios, no solamente el precio final del consumidor, sino los insumos y materias primas, subiendo hasta por la inestabilidad de la economía a nivel mundial. Y es parte de eso de lo que queremos hablar hoy un poco. ¿Alguien más se anima a contarnos qué está pasando en el tema financiero de sus empresas? Bueno, entonces nos vamos con el concepto de Sando. Muy bien, hoy lo que vamos a hacer es un pequeño entrenamiento sobre alistamiento financiero. Cuando escuchan la palabra alistamiento financiero, ¿qué les dice Sandra o alguna u otra de los compañeros que están acá conectados? ¿Qué les dice esa palabra alistamiento financiero? Que se maneja mucho en las capacitaciones, en los proyectos de fortalecimiento empresarial. Pero para ustedes, ¿qué es ese alistamiento financiero? ¿Qué podría ser? La verdad, no, no tengo conocimiento de lo que significa el alistamiento financiero. Ok, muy bien. La pregunta, piensen, ¿qué es lo más importante para su empresa? ¿Qué es lo que ustedes en este momento de la economía y de la reactivación económica se ha convertido en lo más importante para su empresa? Y no se sesguen simplemente por la charla que es alistamiento financiero. ¿Qué es lo más importante para cada uno de ustedes en la empresa? La necesidad más grande que tienen en su empresa. ¿Quién se anima a contarnos? Sandra, bien pueda. La verdad, creería que lo más importante para mi empresa en este momento es ese material que comercializo, ¿cierto? La materia prima. La materia prima, porque si no lo tengo, si no lo puedo adquirir, es más, en el paro y parte de la pandemia hubieron momentos donde no se conseguía, se hizo escaso el vidrio y más el vidrio que más sube, ¿sí? Que más se vende, perdón. Entonces, llegó un momento en que el poco colchón que teníamos, porque la verdad la pandemia hizo que el colchón se fuera acabando y el poco colchón que teníamos cuando el momento del paro que se escaseó supremamente el vidrio fue muy, muy escaso, pues llegó el momento en que ya había vidrio, se podía adquirir, ya estaba muy costoso, fuera de que estaba muy costoso, ya no teníamos colchón de nada porque pues los recursos y los gastos y las demás obligaciones no esperan. Nos tocó en este momento que hacer un apalancamiento financiero para poder adquirir esa materia prima, entonces, sin esa materia prima no somos nada. Exacto. Muy bien. Yo creo que para cada uno de ustedes, los que están conectados, hay una necesidad específica dentro de esta empresa. Karl Marx, que es el escritor del Capital, uno de los libros que más impactante y más influyente de la era moderna del hombre que habla sobre el capital, se habla de una denuncia sobre la economía política. Lo más importante no es la producción de mercancía en las empresas, es la producción de rentabilidad. A veces nos preocupamos mucho por reducir productos, por hacer mercancías, por poner productos que puedan demandar los clientes, pero no nos preocupamos mucho por ser rentables. Y eso comienza a afectar un poco el concepto de por qué está pasando hoy el problema que tenemos hoy en la economía, donde las empresas, dicen los estudiosos y dicen los grandes expertos, que en este momento hay más de 200 millones de pequeñas empresas en el mundo que no tienen acceso a financiamiento. 200 millones de empresas, de pequeñas empresas en el mundo, hoy dicen los estudiosos, los expertos, no tienen acceso. Son empresas que están a un nivel de poder fracasar, de poder quebrar, porque en este momento de la economía, como lo dice Sandra, donde se tienen tantas necesidades, pues obviamente el apalancamiento financiero es muy valioso. De hecho, el 52% de las MIPIMES en América Latina están aisladas de la ayuda financiera. Eso es una cifra bien importante. El 52% de las MIPIMES en América Latina dicen los estudios que no tienen acceso en este momento a recursos financieros. Y digamos que cuando pasó la pandemia y cuando comenzó este tema de la reactivación, pues todos dijimos cómo nos van a ayudar como empresas, cómo nos van a ayudar. Pero no nos podemos olvidar que el mundo bancario, que el sector bancario es otro negocio, es otra empresa como la de ustedes, que tiene que ser rentable. En un momento de crisis, obviamente, pues es mucho más alto y que obviamente dan mucho más los ingresos. Indiferente a las agribas que da el gobierno y todo este tema de cosas, creo que tiene un red muy grande para todos los empresarios y es como entender esto de la rentabilidad por encima de producir productos. Así que, eso vamos a, más o menos vamos a hablar hoy en esta, en este rato que vamos a estar. Ese es un tema muy amplio, pero digamos que lo importante es que queden algunos elementos de valor para que ustedes puedan pensar a poco. que vamos a hacer digamos, la corporativa para reactivar. Yo quiero ponerles este ejemplo. ¿Ustedes qué creen? Si yo le preguntáramos a este niño qué es lo que él necesita en este momento. ¿Él qué diría? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué podría decir ese niño qué es lo que necesita hoy? Y les voy a ayudar un poquito. Si le ponemos todas estas opciones a ese niño, él podría decir yo necesito juegos para entretenernos. ¿Puedo necesitar eso igual? A él no le va a preocupar tanto tener comida. A él no le interesa tanto la comida. Él está más preocupado por su educación y por su entretenimiento. No le preocupa el dinero porque a él no le interesa producirlo. A sus papás que le dan sus hijos porque quiere estos elementos finales. Juegos y sus guayos. ¿Por qué no le preocupa tanto ni la comida ni el dinero? Si le preguntamos a esta chica qué necesita ella hoy qué es lo que más necesita. A lo mejor si nos ayudamos en esta diapositiva o no le preocupa tanto la comida, no le preocupa tanto comprar comida, no le preocupa tanto libros ni nada de eso. Pero sí le preocupa mucho la calidad. Le preocupa tener mucho el mejor en el mercado y no le preocupa tanto. Cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestro mercado de madurez, a nuestra etapa de vida que estamos en este momento viviendo, tenemos unas necesidades puntuales. La pregunta es en tu empresa, en tu empresa, tú que eres emprendedor, tú que eres un empresario, tú que eres una afiliada de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, ¿qué necesitas? ¿Cuál es la reflexión que cada uno de nosotros podría hacer en ese ejercicio de qué necesitas? Y esa pregunta es muy importante porque si partimos de la introducción de los datos que yo les di en la introducción donde más del 52% de las microempresas latinas no tienen acceso a financiamiento, quiere decir que si la necesidad de dinero y de financiamiento pero además eso se suma al hecho de que dicen los expertos que la mortalidad empresarial hoy en Colombia tiene que ver mucho con eso, el 22% de las empresas que están fracasando es porque no tienen acceso a esos recursos financieros, pero además también se suma al hecho de que muchas de nuestras microempresas no tienen una formación, quienes dirigen nuestras microempresas no tienen una formación básica en finanzas y han dejado las decisiones financieras de esas empresas en personas que no tienen toda la capacidad o sea, tomamos muchas decisiones de corazón y no de manera racional sobre el tema financiero, ¿qué necesitas hoy para tu empresa? ¿qué necesitas hoy para poder reactuar tu empresa? También tenemos que entender cosas como esta, el gran mar de las acciones que hacemos en el comercio las estamos haciendo en efectivo, no las estamos haciendo por medios electrónicos, y hoy el mundo se está moviendo por el medio electrónico, por el dinero plástico, sin embargo hoy todavía dice que el 25%, o sea, solamente el 25% de las transacciones las estamos haciendo por medios electrónicos, aún no nos hemos metido en el mundo del dinero plástico, y estamos todavía desangrando la economía bajo el dinero en efectivo, bajo el dinero en efectivo, y eso nos quita un taje, eso nos quita un récord, un taje que nos ayuda ante las entidades financieras. comienzan a ver una cantidad de cosas que tenemos que ver en el mercado cuando decimos quiero alistar financieramente, quiero beneficiarme financieramente de ese sector bancario que hay en el medio, pero no logro, llego allá y no logro acceder a esos medios financieros, vuelvo a ir a la pregunta, ¿qué necesitas tú para tu empleo? Creo que cada uno de ustedes se hará una reflexión y dirá, bueno, yo para mi empresa puedo estar necesitando personal calificado, puede que esté necesitando medios de transporte para la logística de mi mercancía, otros podrán decir, estoy necesitando mejorar mi servicio de energía, internet, a las comunicaciones, podrán estar necesitando el proceso de tener recursos para mejorar su infraestructura técnica y otros dirán, necesito dinero. La pregunta vuelve a ser la misma, ¿qué necesita usted para su empresa, para activar su empresa? ¿Y por qué es tan importante esa pregunta? ¿Qué características encuentran ustedes en esos tres ejemplos que pusimos en el niño, en la chica y en el empresario? ¿Cuál es el elemento característico? ¿Quién se anima a decir cuál fue el elemento que estuvo siempre en los tres? Sandra ya se desconectó, ya no quiere hablar. Bueno, el elemento característico que nos saca fue el dinero. En los tres está el dinero. Sin dinero va a ser muy difícil que podamos avanzar, pero a veces es al que menos le prestamos atención. Y viene un poco el resumen de esas tres diapositivas. Todos tienen necesidad, sean personas naturales o sean personas jurídicas, o sea, es un empresario pequeño, sea un empresario grande, todos tienen necesidades, todo el tiempo en el mundo corporativo se tienen necesidades. y para atender, la segunda característica es que para atender esas necesidades se requiere capital. No hay capital, no hay recursos, no hay disponibilidad para invertir, va a ser muy difícil poder compensar esas necesidades. pero además esos recursos financieros son escasos. Es lo que más tenemos que cuidar en el mundo corporativo, es lo que más tenemos que cuidar en el mundo empresarial, el recurso financiero. A ese ser el que menos sabemos cuidar. Pero también hay un costo de oportunidad implícito en cada decisión financiera que yo tomo en la empresa. Es mejor comprar, es mejor alquilar, es mejor subcontratar, es mejor entrar a un producto o sacar un producto de mi producto. Es mejor tener un proveedor en Cali o tenerlo en Bogotá. Es mejor importar o exportar, es mejor comprar nacional o comprar importada. Es mejor estar en este sector productivo o estar en el otro. Siempre, todas las decisiones que tomamos en nuestras empresas tienen que tener un costo de oportunidad porque es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en esa frase inicial y es mejorar la rentabilidad. Pero también la otra característica es que hay que tener una estrategia clara que facilite la consecución. Hoy en la reactivación económica para ustedes como empresarios es muy importante tener claro cómo van a afectar la registradora, cómo van a hacer que la gente les ponga, cómo van a hacer para que la gente les ponga. Yo hablo mucho con los comerciantes y hablo mucho con los empresarios obviamente que tienen la oportunidad de atender y veo que el problema no es ni siquiera de mercancía, muchos ni siquiera necesitan plata, tienen mercancía represada, otros están y clas y hasta el día en el pago de proveedores que no han vuelto a pedir mercancía. El gran problema que tienen hoy es de que les está llegando la cantidad de gente que necesitan a sus comercios para que se compren, para que se lleven sus mercancías y eso genera una disminución en la venta. Esta disminución en la venta genera una disminución de la entrada de efectivo y esa disminución de entrada de efectivo pues obviamente es una disminución del flujo de caja que pueden tener disponible en sus establecimientos. Esos elementos comienzan a llenarse entre esos elementos comienzan a sumarse y a generar que no podamos tener la capacidad de capital que decimos al principio que necesitamos. pero la otra característica es que entre más grande sea el capital que se tenga más recursos se van a poder conseguir. Más capital tengamos disponible en la empresa más recursos podremos conseguir y una de las cosas que se vio en la pandemia y en el año pasado cuando tuvimos el cierre el aislamiento temporal que se realizó salió una cifra muy preocupante y es que las empresas de América Latina en general no tienen flujo de caja sino para tres meses. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas en América Latina no podían durar cerradas sino tres meses máximo porque a partir del tercer mes iban a comenzar a quebrar mientras que el promedio en el mundo en Estados Unidos y en Europa es que una empresa tiene un flujo de caja disponible de cerca de un año para permanecer un año sin regenerar recursos. Esa es la gran diferencia. El mundo ha planeado el mundo ha ahorrado el mundo ha invertido poder tener esos momentos donde no tienen flujo de caja. En América Latina no hemos aprendido eso. En América Latina lo que hemos hecho es todo lo que todo lo que recibimos lo invertimos lo gastamos y no tenemos ahorro no tenemos un colchón como decía Sandra ahorita de dónde agarrar. Ese colchón no nos dura sin entender. Todos diremos ah bueno pero entonces es que en América Latina es que nuestra moneda es devaluada aquí no se vende como se vende en Estados Unidos nuestros precios son más bajos. pero recuerden que hay una característica que es un hábito es una competencia blanda extremamente importante en el mundo empresarial y es la capacidad de ahorrar. ¿Cierto? Tenemos que desarrollar la capacidad de ahorrar no solo en el mundo personal no solo en la economía personal sino ahorrar en el mundo corporal porque esos ahorros son los que nos van a ayudar en los momentos difíciles pero también como el entre más capital tengamos tenemos más capacidad para que es un momento que nos permite ese ahorro es el que nos permite hacer inversiones estratégicas por eso hoy a pesar de la pandemia hay negocios completamente por eso hoy a pesar de un año de aislamiento de confinamiento donde la gente ya no está saliendo como salía antes hay negocios completamente exitosos hay gente que le están dando gracias hoy a que hay pandemia porque los negocios están disparados en todos los sectores en el sector turismo en el sector de restaurantes en el sector de aseo en el sector de desintestantes en el sector de la dirección en el sector de la educación hay gente que está disparada ¿por qué? porque tenían sus recursos y encontraron una oportunidad en esta coyuntura económica hicieron sus inversiones y dispararon muchos hicieron sus inversiones en temas tecnológicos hicieron sus inversiones en temas logísticos muchos hicieron sus inversiones en temas de infraestructura muchos hicieron sus inversiones en temas de personal en temas de capacitación de sus recursos humanos muchos hicieron sus inversiones en diversificación del portafolio de productos hicieron sus inversiones en exportaciones en importaciones de mercancías pero tenían los recursos y están aprovechando recuerden que siempre que hay una crisis económica hay unos que se empobrecen y hay otros que se empobrecen ¿quiénes son los que se enriquecen en medio de la cultura económica? los que tienen capital en capital son los que pueden invertir en medio de la cultura económica entonces uno de los elementos que es importante que tengamos en cuenta es que hoy más que nunca tenemos que comenzar en el mundo corporativo a generar la estrategia la competencia la voluntad de generar ahorita generar un patrimonio que nos ayude de colchón como decía Sandra ahorita al principio para que nos ayude en los momentos difíciles y eso está muy bien y digamos que está ahí hasta donde hemos hablado digamos que hay una información interesante pero yo sé que muchos de las personas que están acá pueden estar pensando y bueno y a mí de qué me sirve saber de finanzas o una charla de finanzas en medio de esta coyuntura donde no venden plata donde no estoy vendiendo lo que necesito vender donde las mercancías todo el tiempo llegan más costosas donde no tienen procesos líneas de crédito o líneas de beneficio donde el gobierno no nos está dando ayudas a los microemputarios ¿para qué me sirven las finanzas? y finalmente para eso tengo un contador y le pago a un contador para que él atienda ese mundo financiero en mi empresa bueno yo les quiero poner un ejemplo todos conocen a esta persona esta persona es Iván René Valenciano un bombardero decían que en la época de los 90 era uno de los jugadores más importantes de Colombia uno de los jugadores más resonados en el mundo en el mundo que era de Colombia que decían que este jugador era la persona que más le pegó llegaba más duro el balón en el mundo el bombardero valenciano este joven terminó jugando acá en el Quindío hasta hace por ahí unos 10 años lo veía uno acá en Armenia porque jugaba acá en el Quindío después de haber jugado en equipos muy importantes en el mundo esta persona en la noticia cuando salió en la revista Semana decía pasó de ganar 100 millones de pesos al mes 100 millones de pesos al mes a no tener con que comprarle un pan a la mamá valenciana esta es una persona que ganó mucho dinero pero que él mismo lo confesó lo despilfarró no lo supo ustedes dirán bueno y no cómo hace para comerse 100 millones de todos mensuales y quedar en la pobreza bueno pues es muy sencillo yo les hago acá un ejercicio muy fácil que fue dicho por valenciano todos los días gastaba se compraba dos garrafas de aguardiente todos los días le compraba comida a los amigos para sentarse en la puerta de la casa a tomarse de aguardiente todos los días invertía cerca de 150 mil pesos todos los días invertía cerca de 150 mil pesos en esos nomás fuera de lo que tuviera que comprar de mercado y pagar sus si usted multiplica 250 mil pesos por 160 días que es el año más 54 millones al año solamente entre aguardiente y comida para los amigos pero si eso lo multiplica por los 20 años que tuvo de vida deportiva que no cambió el hábito porque siempre hizo lo mismo y él confesaba de que se dedicaba a eso él les haga su hobby su inversión se gastó en esos 20 años se gastó 1.080 millones de pesos ¿cómo se despilfarra una fortuna de 100 millones de pesos mensuales? eso haciendo inversiones lógicas inversiones que no son racionales para su manera de generar los recursos de manera de sus ¿cómo hacemos esto? ¿cómo desparramos dinero dentro de la empresa? la manera en que no planificamos y no sabemos saber hacer las inversiones realmente le generan valor a la compañía que realmente le generan oportunidad a la compañía hoy la noticia que más anda en los medios es esta el 70% de las empresas colombianas la casan en los primeros 5 años y todos están dando sus diferentes opiniones el banco de la república dice que de acuerdo a los expertos el principal motivo por lo que sacan las empresas es porque suelen hacer gastos suelen hacer gastos innecesarios para mantener su operativa comprando más de lo que realmente necesitan a veces hacemos gastos inunitarios a veces no sabemos invertir en la compañía a veces nos debemos deslundar porque tenemos un dinero y entonces pero se nos olvida que tenemos que tener provisión el portafolio decía y es que de acuerdo a los empresarios las altas volatilidades del peso frente al dólar y otras dinistas afectan las exportaciones industriales y comerciales entre otros claro le pasa a San el vidrio cada vez le llega más costoso porque estamos afectados por el dólar inversiones internacionales y estamos preparados para eso diferente a que ocurra el alza del insumo tenemos que tener el respaldo para la materia prima porque sin materia prima pues no hay productos para vender finalmente pues el alza de las materias primas siempre se las vamos a cargar al consumidor porque si son las materias primas pues los precios finales van a subir y el consumidor final pues va a tener que comprar el precio que se le coloca finalmente en esta cadena productiva de las empresas y el consumidor el que finalmente pierde directamente cada vez el recurso que tiene o el ingreso que tiene el consumidor le resiste menos o le alcanza menos para entonces finalmente tenemos que tener cuestiones para poder comportar esa alza de los precios pero la raíz de dinero decía que las pymes que representan el 99.9% del total de las empresas en Colombia que son cerca de 1.1.000 de las empresas por eso es tan importante cuidar por eso es tan importante cuidarlos pero eso no lo vamos a lograr si no se genera una buena cultura una buena las finanzas el manejo de las finanzas y si pensamos en las finanzas tenemos que pensar entonces ¿por qué ocurre esto a las empresas desde el tema financiero? porque siempre vemos la respuesta y siempre vemos el problema en el consumidor en la venta en el gobierno en la actividad económica que no nos están dando ayudas pero desde las finanzas ¿por qué ocurre esto a las empresas? encontramos unos elementos que se repiten en todos momentos tanto en empresas grandes en pequeñas en empresas diferentes sectores en empresas acompañadas o no acompañadas por las instituciones encontramos elementos a veces no medimos nuestros resultados en términos económicos ¿qué es medir nuestros resultados en términos económicos? es no dejarnos de estrestar porque la energía está muy llena no dejarnos de estrestar porque las mesas están llenas tenemos que pensar es cuando están consumiendo todas esas personas que están llegando a nuestro almacén cuando están consumiendo toda esa gente que está sentada en las mesas estamos llenos pero no estamos vendiendo pues algo está pasando entonces no tiene sentido que se llene porque finalmente un almacén lleno que no vende es mejor que esté vacío porque un almacén lleno que no vende pues lo que está generando son costos hoy están pasando cosas tan importantes en el mundo como que hoy existen los anticafés una palabra anticafés para que es un modelo de negocio anticafés de café porque las tiendas de café pues existen en todo el mundo y en Europa pues son muy fuertes las tiendas de café y ese modelo de los anticafés decidió tomar una decisión y ya hay tiendas por todo el mundo que manejan y es que ya no cobran ya no les cobran a la gente que va a esos cafés ya no les cobran por lo que consumen sino que les cobran por el tiempo que están dentro de la tienda y se dirá eso porque tan loco esa gente tan boba hicieron un análisis y hicieron un análisis muy detenido y se dieron cuenta que la gente duraba más tiempo en la tienda que tomándose ese café y ese pan de bono se le salía muy costoso hora hombre tener esa mesa disponible para una persona que consumió cinco mil pesos entre un café y un pan de bono y se le llevó tres horas ahí sentado hablando con el amigo o así tomaron la decisión y voltearon el modelo de negocio y lo volvieron un anticafé entonces ¿qué es el modelo del anticafé? es que usted ya en esas tiendas en Europa usted ya no paga por lo que consume paga por el tiempo que está ahí sentado ¿qué quiere decir eso? que usted está libre allá usted puede comprar tomarse el café pedir el pan de bono el apazo de torta y todo está incluido usted no le cobran esos alimentos le cobran es el tiempo que está en el café se llaman los anticafé porque entendieron que tenían que monetizar mejores en ese momento de reactivación y comenzaron a medir económicamente todo lo que ocurría no medimos los resultados hemos medido cuánto nos gastamos por metro cuadrado en el aseado de nuestro almacén ¿cuál es uno de los insumos que compramos para las materias primas que compramos para producir nuestros productos? la manera en que nuestros empleados utilizan los insumos de trabajo que tenemos en la organización para cuando tenemos planeado nuestra remodelación de almacén y cuánto tiempo debe mantener el almacén o en qué tiempo tenemos que cambiarlo todo tiene que planearse no puede ser una decisión emocional el segundo elemento es que no consumimos nuestra propia información nuestra propia data ¿qué quiere decir eso? pues que su almacén y su negocio todo el tiempo está generando información muy valiosa para la toma de decisiones y no la consumimos es decir no le hacemos seguimiento no le llevamos un control no la utilizamos para la toma de decisión no consumimos nuestra propia y es importante yo creo que hoy deberíamos los establecimientos estar un día en temas de cuánta gente está entrando que están comprando que lo que más llevan cuál es el precio dónde debe estar la mercancía para que la gente la pueda tomar cómo mejoramos nuestras reglas de bioseguridad para que la gente se sienta y entre a mi almacén cómo mantengo mi almacén de una manera digamoslo muy bien cuidada para que la gente se sienta confiada y esté ahí tranquila y permanezca el tiempo que yo necesito para que pueda generar consumo ¿cómo hago yo para tener controles de toda la gente que entre y no entre y mantener el número mínimo que debo tener en mi establecimiento para que la gente esté cómoda porque recuerden que hoy y antes del negocio era que la gente estuviera en un sitio donde estuviera muy lleno porque recuerden que la filosofía antes era negocio que esté lleno es negocio bueno y hay que ir al negocio que está lleno porque el que está lleno es el negocio que funciona hoy no hoy si el negocio está lleno la gente no entra preocupada por el tema de bioseguridad hoy necesito entrar a negocios que no estén llenos que estén vacíos que tengan muy buena gente para yo sentirme confiado respirar allá sin problema hablar sin problema y yo no sentirme que estoy en peligro de contagio entonces miren que hay una información que comenzó a cambiar en los negocios y que usted dirá no son los números financieros pero afectan obviamente el tema financiero y hoy estamos hablando de cómo nos preparamos para ese mundo la tercera razón la tercera razón es que los estados financieros los tienen para sus stakeholders para sus interesados que hacemos los estados financieros para DIAN para la cámara de comercio para presentar declaración de renta para ingresar comercio pero no los usamos para nosotros mismos cómo tomamos decisiones desde los estados financieros cómo hacemos para disminuir costos aumentar gastos usted puede generar utilidades no necesariamente aumentando las ventas usted puede generar más utilidades disminuyendo los gastos cómo evalúo yo si mis costos fijos están sobrepasando mi umbral de manejo y devolver los costos variables cómo mi política de manejo con los proveedores me está afectando los tiempos de pago con los proveedores los tiempos de entrega con los proveedores las condiciones que me tienen los proveedores hoy me están afectando y puedo buscar otros proveedores con unas condiciones más favorables al flujo de caja que tienen cómo utilizo entonces esos estados financieros para mi toma de decisiones no solamente para cumplir un requisito legal del gobierno sino para mi propia decisión cuarto elemento que encontramos es que las tomas de decisiones se hacen con el corazón y a veces en el mundo corporativo tenemos que en el mundo financiero nos obliga a ser muy racionales en la toma de decisiones cuando hay ahí y cuando no hay pues no hay pero se tiene que planear se tiene que programar pero tampoco podemos afectar desde el mundo financiero los elementos que son cruciales para el manejo del negocio yo veo hoy con preocupación muchos establecimientos que han descuidado normas de bioseguridad las normas de bioseguridad son las que permiten que la gente entre a su establecimiento muchos establecimientos con el afán de vender han descuidado las ocupaciones mínimas que deben tener sus negocios para poder cumplir con la norma de bioseguridad entonces uno entra a restaurantes donde las mesas siguen en el mismo estado donde estaban hace un año y si usted tiene 20 mesas y las 20 mesas están llenas de gente y todos están comiendo y todos no tienen tapabocas ahí no hay normas de bioseguridad ahí no hay ninguna protección y usted a lo mejor se siente bien porque dice que tiene las 20 mesas llenas hoy pero resulta que usted no se ha dado cuenta que la gente no va a volver a su establecimiento porque no va a volver a su establecimiento porque no se siente seguro y eso es porque porque estamos tomando decisiones de corazón que es decisiones cuando estamos asustados estamos buscando vender y resulta que lo que usted haga hoy para ganarse una venta más lo va a perjudicar a futuro para hacer una de las decisiones más racionales que un comerciante debería estar tomando hoy es cumplir al 100% las normas de bioseguridad cumplir al 100% los números de ocupación que puede tener su establecimiento de comercio esto le va a generar garantías a la gente que quiere visitarlo y le va a generar confianza y le va a generar el otro elemento que hemos encontrado es que a veces vemos las finanzas como algo operativo y no estratégico es decir algo que hay que hacer y hay unos números que hay que llenar pero no los vemos como algo para me sirve a mí para tomarlo pero también lo uno a lo que hablaba en la introducción donde a veces hemos dejado el elemento financiero en personas que no tienen la suficiente preparación para tomar decisiones desde ahí y usted no tiene que ser el contador tiene que ser el que elabore los estados tienen que conocer sus finanzas tiene que saber leer un estado que no quiere tiene que saber tomar decisiones a partir de qué está pasando con los ingresos con los ingresos con los tiempos de agua a acreedores con el patrimonio que se está generando con la base grabable para impuestos tengo que tener la capacidad a partir de eso entonces hemos dejado los estados financieros como una parte operativa y no como una parte estratégica y lo último es que a veces preferimos administrar pobreza entre territorios y esa parte es muy fuerte pero hoy en el mundo financiero que estamos viendo de las empresas a veces hemos trabajado el ejemplo un poco es a veces nos hemos acostumbrado a vivir con el salario mínimo todos lo hemos reducido al salario mínimo todas las cosas las tenemos en el salario mínimo cuando a veces podríamos generar un poquito más de ingreso para poder mejorar cómo podría mejorar yo más mis ventas para mejorar mis estados financieros cómo podría yo disminuir mis gastos para mejorar mi rentabilidad cómo podría generar invertir en el mercadeo o en la promoción y en la publicidad para mejorar mis flujos de caja cómo podría yo invertir en tecnología para volverme más eficiente y disminuir los costos fijos cómo podría yo tercerizar cosas y dejar de hacer cosas que yo no estoy muy eficiente y darse las a unos terceros que son mucho más eficientes y me generen mejor rentabilidad y mejor calidad cómo puedo innovar en mi negocio cómo puedo mejorar mi propuesta de valor hacia el consumidor que me genere posicionamiento y me genere a veces hemos trabajado nos acostumbramos a lo que el mercado no dio hoy no se puede hacer eso hoy en este proceso de reactivación la economía requiere que tengamos un proceso de movimiento de hecho ya hay frases muy poderosas que se están calando hoy en el empresarial y es que se acabó el momento de los emprendedores dicen algunos ahorita se necesitan verdaderos entonces ahí quedan unos elementos muy importantes de lo que hemos detectado en el mundo corporativo ¿qué reflexión nos debe quedar en esta primera parte? bueno la primera reflexión que nos debe quedar es que en cualquier etapa de nuestra vida administrar adecuadamente el capital nos va a permitir acceder a recursos que mejoren o que mejor a la administración en cualquier momento de nuestra vida logramos mejorar la administración de nuestros recursos vamos a tener la posibilidad de adquirir recursos que mejoren la satisfacción de nuestra vida en cualquier momento en el momento personal en la vida personal y mejoramos las finanzas automáticamente vamos a poder tener esos colchones que hablaba Sandra para mejorar nuestros recursos y es evidente que sin importar nuestra labor la economía está implícita en todos los momentos la economía es una ciencia social que a veces no nos gusta los números no nos gustan es un economista pero a veces los números no nos gustan la economía está implícita en todo todas las decisiones que tomamos en economía todas si usted compra un detergente lo cambia por otro eso es una decisión económica si usted dejó de ir al supermercado adicional por ir a de uno eso es una decisión económica si usted dejó de comer carne y pavo con veces de vegetariano eso fue una decisión económica porque eso le afecta al bolsillo necesario entonces todo tiene que ver con esa economía entonces sobre todo tenemos que entenderlo para poder tomar decisiones apoyados en la información financiera que nos importa todo el tiempo nuestro negocio la pregunta entonces es entonces será que si aprendo de finanzas me puedo volver rico y mi empresa puede salir adelante saber de finanzas no nos va a cambiar la realidad saber de finanzas y organizarnos definitivamente no nos va a cambiar la realidad que vivimos pero si nos va a permitir administrar mejor los recursos que hoy tenemos sean pocos o sean muchos nos van a permitir administrar mejor los resultados yo creo que a Juan René Valenciano el juzgador de Colombia que les mostré al principio me hubiera servido mucho saber un poquito de finanzas saber de que esa fuente de dinero que tenía que estaban sus piernas iba a parar en algún momento de que si usted no invierte en algo que genere recursos y solamente se come sus recursos en algún momento va a quedar en la quiebra y eso entonces aprender un poco de finanzas nos va a permitir tomar decisiones más acertadas que nos permitan la sostenibilidad y el crecimiento en el tiempo ¿qué son las finanzas? es un poco de la charla que yo quería hoy compartir básicamente yo lo resumo en estos cuatro elementos ¿qué son las finanzas? son el estudio de en qué condiciones consigo yo el capital qué tasas de interés quién lo tiene qué bancos qué cooperativas quiénes son los clientes los proveedores que tienen el capital que yo necesito la plata está lo que pasa es que cada momento está en un bolsillo cada momento está en un bolsillo diferente hoy quizás muchos negocios no tienen dinero porque no les está comprando pero ese dinero que le falta hoy a usted lo tiene otro comerciante que se está vendiendo así que parte del estudio de las finanzas es estudiar las condiciones de ese capital ¿quién tiene ese capital? ¿qué tiempos están manejando para ese capital? ¿qué plazos? ¿qué momentos son los que requiere ese capital? ¿sí? yo requiero capital inmediato a largo plazo a mediano plazo yo puedo amortizar deudas a corto plazo a mediano plazo hoy los bancos están haciendo todas las promociones para poder recuperar cartera vale la pena que yo me pegue un tema de recuperar cartera ahí o avise las tasas de interés y obtenga más tiempo y eso me oxigiene hoy hay recursos de capital por diferentes medios o vintage por microcrédito por cooperativas por financieras ¿cuál me conviene en mi alma? ¿tiempos y condiciones? ¿a qué están entregando el uso de ese capital? ¿para qué usos se están entregando el capital? ¿para qué están entregando? ¿hoy quién tiene dinero y para qué lo tiene invertido? ¿hoy hay líneas verdes? ¿hay líneas ecológicas? ¿hay líneas circulares? ¿hay líneas de fomento? ¿hay líneas de reactivación? ¿hay capital para recursos de capital? ¿hay capital semilla? el que a mí me sirve ayer tenía una reunión acá con empresarios con emprendedores que habían recibido recursos de capital semilla de fondo emprender todos habían recibido alrededor de unos 160 millones de pesos en promedio preguntábamos ¿ustedes necesitan más plata? ¿podemos ayudarles? desde unos proyectos que estamos haciendo ¿ustedes necesitan más plata? y nos decían ellos ¿no? ¿para qué más plata? lo que necesitamos ahorita es vender lo que necesitamos ahorita es que nos generen contactos lo que necesitamos es que nos generen más contactos ¿por qué? porque ¿para qué vamos a recibir plata y invertirlo en máquinas si no tenemos como producto lo que necesitamos a eso ya es una decisión que me quiero eso ya no es del umbrazo porque me van a regalar 100 o 200 millones de pesos ya es entender de que la plata no me sirve todo el tiempo hay otras cosas que me sirven más en determinado momento eso es inteligencia financiera ¿qué es las finanzas? bueno ¿cuáles son los retornos que tiene ese capital? yo voy a invertir tanto pero ¿cuánto voy a ganar? a veces a mí me preocupa escuchar a empresarios que me dicen mi rentabilidad y yo les pregunto ¿cuál es su rentabilidad neta? ¿cuál es su rentabilidad neta de su negocio? después de pagar impuestos ¿cuál es su rentabilidad? de sacar todo lo que usted tiene que pagar de pagarle al gobierno ¿cuál es su rentabilidad neta? un porcentaje dígame ¿cuál es su rentabilidad? me dicen no, mi rentabilidad neta está entre el 10, 15, 20% es más, yo si no no me queda el 20% a mí no me sirve ese negocio sin embargo dicen que no pueden asumir un crédito financiero un apoyo financiero un crédito bancario para apoyar su negocio cuando el crédito bancario lo más caro que está en el 1, 6 el 1, 6% mensual ya usted le queda el 20% neto también o sea que aunque te queda el 20% no es capaz de sacrificar un 2% para poder crecer para poder invertir la pregunta que yo haría y que de enseguida le hago a ese empresario o a ese microempresario o a ese emprendedores entonces quiere decir que usted no se gana el 20% porque si ganándose el 20% neto no es capaz de sacrificar el 2% para poder y para poderse financiar quiere decir que usted no le gana el 20% y si se lo gana quiere decir que usted tiene un concepto financiero o si no quiere decir que usted no ha entendido nada de finanzas corporativas y obviamente usted no tiene claro si se gana el 20% o no se gana el 20% esta es la gran diferencia entre muchas veces los pequeños empresarios y los grandes empresarios los grandes empresarios trabajan es como de capital de los bancos porque tienen negocios muy rentables que les permite asumir fácilmente ese 2% ese 1% ese 7% prestan las entidades entonces es más fácil pues simplemente invertir con el banco tú tienes una mercancía y necesitas invertir 100 millones de pesos en mercancía porque la vas a vender y esa mercancía te va a generar el 10-20% para que vas a invertir de tus ahorros simplemente le dices al banco présteme 100% 100 millones de pesos esos 100 millones de pesos me los prestan al 2% o al 1% mensual y yo vendo la mercancía en unos 2 o 3 meses o sea que me sacrifico el 6% 2 o 3 meses el 6% y recibo el 20% de rentabilidad quiere decir que si pago el 6 me quedo el 14 sigo haciendo para que no va a gastar mi plata que el banco me la presta pero ojo para poder yo hacer ejercicio tengo que tener seguridad financiera tengo que tener claro cuánto me lo van a prestar tengo que tener claro con cuánto se va a dar en el momento de la venta tengo que tener claro en cuánto tiempo es que voy a vender esa mercancía porque si no me voy a embalar y voy a terminar le pagando interés al banco y me he vendido la mercancía todos son análisis financieros recuerden que negocios como de uno como para como y bueno son negocios financieros no son negocios comerciales son negocios financieros ¿qué quiere decir eso? que ellos van y negocian con las fábricas con los productores ellos van a colombina y le dicen bueno tengo mil millones de pesos para comprarle chocolatas para mis tiendas ¿qué descuento me hacen? entonces colombina para hacer una venta de contado de mil millones pues automáticamente les dice pues les doy el 20% y si le doy el 20% pues ya le quedó en 800 millones o en mil sino 800 millones cuando ellos traen la mercancía y la ponen en el almacén ya se ganaron 200 millones o sea ellos ya no tienen ni siquiera que ganarle nada a esa mercancía ellos lo que le ponen es un porcentaje simplemente para asumir los costos fijos del negocio con esos costos con ese pequeño aumento al costo que le hacen para venderlo en D1 o en Ana o en T2 y bueno que sigue siendo barato ellos pagan el arriendo y los empleados pero ya ganaron 200 millones de pesos en la sola compra es un negocio financiero no es un negocio comercial por eso la gente dice esto es muy barato comprar en D1 es más el comerciante y el tendero le gusta ir más a D1 a comprar la mercancía que le sale más barata que comprársela directamente al proveedor el negocio es financiero pero tienen la plata no tengo la plata no puedo negociar entonces ¿para qué sirven las finanzas? precisamente para eso para entender las condiciones los tiempos los usos y los retornos que es el que necesito finalmente para tener todo eso que quiero dentro de mi empresa ¿cuáles son las bases de las finanzas corporativas? para que comiencen ustedes a estudiarla y a sentarse con su contador o ustedes mismos comiencen a analizar bueno uno analiza seis cosas dentro de la empresa todo el tiempo los ingresos ¿qué ingresos tengo y de dónde provienen? los ingresos los ingresos que tengo ¿a quién le tengo que pagar y por qué le tengo que pagar y en qué tiempo tengo que pagar? los activos que es lo que yo tengo en mi empresa que tiene valor o no tiene valor a veces en la empresa no es la casa en la casa tenemos activos que no tienen valor de nada en la casa los activos no tienen valor sino para nosotros porque tienen valores sentimentales pero si usted saca un mueble de su casa un comedor de su casa una silla de su casa un televisor de su casa eso afuera no vale nada en la empresa no podemos tener activos que no tengan valor en la empresa tenemos que tener activos que nos valieron a nosotros pero que si en algún momento quiero venderlos tiene que tener valor entonces estoy invirtiendo mal mi suerte pero también tengo que estudiar los pasivos a quién le debo cómo, cuándo, dónde en qué tiempo a qué tasas de interés tengo que tener eso y tengo que tener eso en un juego por eso eso no pasa en Colombia recuerden que ese tema de las compras de carteras financieras de los bancos no lo pongo en Colombia eso en el mundo no existe pero entonces eso es una oportunidad para decir venga tengo una deuda al 2% y el banco me la puede poner al .7% y yo puedo ir a negociar y puedo ir a hablar y bueno listo me la bajan al 7% ¿a cuánto tiempo? pero también qué otra cosa tengo que pagar qué seguros y todo esto y puedo hacer el análisis y decir no, no me quedo acá con el 2% porque cuando me cobran todo esto pues si la sale más caro o no al final puedo tomar la decisión de no es mejor pasarme para allí porque aunque me cobran un seguro pero es una tasa más baja sigue siendo más barato que la que tengo actualmente y eso es un negocio financiero es un análisis financiero tengo que entender el patrimonio que realmente tengo ¿cuánto tengo y en qué lo tengo representado? porque al final ese patrimonio es el que va a mirar el banco y me va a decir si me presta o no porque finalmente recuerden como lo decía al principio el banco es un negocio y el banco no va a arriesgar la plata con uno de nosotros el banco le va a dar plata a quien tiene con qué pagar es un negocio el banco tiene socios tiene dueños si es una cooperativa tiene asociados es un negocio como el suyo y no podemos pedirle a los bancos que regalen la plata no podemos decirle a usted como comerciante regáleme la mercancía es un negocio es un negocio simplemente que le está pidiendo es demuéstreme que me puede pagar y yo le presto pero a veces no hemos hecho la labor completa de poderme mostrar de que puedo pagar pero también tengo que estudiar la aritmética de esas finanzas es decir tengo que entender los números tengo que saber si afecto como un gasto me afecta la utilidad tengo que ver como una inversión me afecta la utilidad positivamente tengo que ver como una nómina un empleado un sueldo más me afecta me beneficia o no el ingreso o el gasto no todas las veces contratar empleados es malo y genera genera pérdida a veces lo que usted necesita es contratar gente eficiente para mejorar su rentabilidad tema que se modela en un computador en una base de excel y yo miro los números y puedo decir si cambio acá ¿qué me pasa acá? si me cambio acá ¿qué pasa acá? es un tema de modelar finanzas en el mercado eso lo hacemos si sabemos pero tiene que estar a cargo de quién del que le duele la empresa del gerente de la empresa del dueño de la empresa del fundador de la empresa el contador y a veces el financiero que nos ayuda simplemente se limita a escribir números pero yo tengo que entenderlos porque es al que le duele los números y aquí queda la segunda reflexión las finanzas en su mayor proporción son un conjunto de operaciones matemáticas sencillas las cuales contienen información relevante para la toma de decisión estos números que están en sus estados financieros que están en sus estados de ingresos y de egresos que están en sus estados de patrimonio todo lo que está representado son un super valioso para la toma de decisión para usted levantarse y decir ¿qué voy a hacer hoy? a mí me gusta mucho cuando yo voy a un almacén y yo pregunto por algo y no solamente me dicen no, no hay se acabó sino que la persona inmediatamente me dice venga ¿y usted para qué está buscando eso? ¿y usted para qué lo necesita? también vendemos esto también tenemos esto ¿sabe por qué? porque esa persona no es una buena vendedora esa persona no es un perro no es un paisa ¿sabe qué es esa persona? esa persona tiene claro cada persona que llega a mi establecimiento me tiene que comprar algo y yo cada vez que abro la boca para atender a un cliente yo estoy generando un post estoy generando un gasto de nómina de tiempo que debe compensar ¿y cómo se debe compensar? con algo con una compra me genera la caja con una buena recordación porque se sintió muy bien atendido y eso genera un retorno o con una muy buena asesoría porque eso genera fidelidad y que genera voz a voz en la calle de que allí es bueno comprar y a la vez estoy ganando pero mucha gente no aprovecha eso mucha gente simplemente se limita no hay si hay si hay no hay simplemente es un toma pedido y eso es una inversión y eso es un tema financiero es cuando yo digo listo yo le pago a este empleado tanta plata necesito que esa persona mínimo haga tal cosa mínimo necesito que haga tantas actividades mínimo necesito que atienda tantas personas mínimo necesito que haga tantas ventas al día mínimo es simplemente para que esté ahí parado y que el clima lo active no es que él tiene que ser todo activo todos tenemos que ser todo activo en nuestro mundo entonces las finanzas al final del número lo que nos permite es eso tomar decisiones ahora sí para terminar y en síntesis aquí está esta imagen la expectativa es necesitamos plata la expectativa es que nos den plata pero la realidad es que tenemos que trabajar la realidad es que tenemos que organizar nuestros negocios la realidad es que nosotros somos los llamados nuestros negocios eficientes nadie va a venir a ayudarnos ni acá ni en el mundo miren los estudios en América Latina dicen que ningún 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 gobierno está ayudando a sus empresarios porque no hay recursos para ayudar a los empresarios nadie va a regalarle plata a los empresarios es una realidad y no nos podemos quedar peleando y esta no es la conferencia para cambiar la realidad económica de América Latina ni de Colombia no nos van a ayudar nosotros como empresarios lo que tenemos que salir es a volver nuestros negocios más eficientes a volvernos más flexibles a volver a tomar decisiones financieras mucho más acordes para comenzar a aprovechar la reactivación que va lenta pero finalmente es una reactivación que va a mejorar nuestros estados ¿cómo lo vamos a hacer? bueno no todo es dinero no todo lo que necesita nuestro negocio es dinero muchos de nosotros estaríamos necesitando préstamos obviamente para convertirlos en algo dentro de nuestra organización pero muchos también necesitamos servicios para seguir adelante temas legales temas de marketing temas de finanzas la cámara de comercio está abierto a ayudarles en todos esos elementos pero ya hoy no estamos en ese mundo de la capacitación por capacitarnos hoy estamos en el mundo de formarnos para aplicar aprender para ir a aplicar porque si al final esta hora que estuvimos aquí hablando de estos elementos no sirven de nada no cambian de alguna manera nuestra manera de pensar perdimos una hora de trabajo no hubiéramos duda trabajar y abrir el negocio en otro momento pero tiene que partir de acá unos elementos que nos puedan decir vamos a cambiar nuestra manera de pensar vamos a cambiar nuestra manera de pensar y así que hay muchos servicios que hoy más que plata necesitamos algunos pero también algunos de ustedes van a necesitar es un consejero un miembro de junta alguien que esté con ustedes en la toma de decisión un mentor una persona que sepa de dinero de finanzas que pueda orientar a decir venga tomen esta decisión hagan esto también aquello a los contacto con esta persona que pueda ayudar venga les abro esta puerta allí en este negocio para que puedan generar más ventas venga le muestro un negocio que puede ser paralelo a lo que usted tiene acá una mercancía adicional que puede vender mentores muchos otros no necesitan tanto plata sino que necesitan más bien un sistema de publicidad y de manejar propios ¿cómo administro? eso que tengo ahí en mi cuaderno en mi libreta en mi computador de toda la gente que me compré en algún momento y que habla bien de mí y piensa bien de mí ¿cómo lo voy a reactivar? para volverlo a traer a mi negocio que eso se vuelvan ventas y esas ventas generen el recurso que yo no tengo hoy vemos negocios muy interesantes hoy vemos negocios como disparo todo lo virtual como el negocio del e-commerce está disparado todo el mundo está en un por páginas web vemos el negocio de los domicilios disparados hay gente que ir a los restaurantes que tienen comida a sus cargos hoy vemos que todo ese tema de la gente que tiene la peluquería barbería que arregla un día se está yendo a los domicilios ya nadie quiere ir a una peluquería sentarse ahí donde se ha sentado todo el mundo la gente va ya hace sus domicilios y vale más pero la gente está más cómoda hoy comenzamos a ver cómo los negocios han ido cambiando cómo se han ido han ido han ido volviéndose diferentes y eso requiere utilizar las bases de datos que tenemos pero muchos de nosotros también nos presentan esos recursos para infraestructura como tecnología y hay muchas maneras de adquirir eso sin necesidad de tener dinero hay co-working en espacios que nos ayudan con todas las condiciones para poder montar nuestra empresa hoy hay bodegas que nos alquilan para poder montar nuestros negocios hay gente que nos hace la tercindicación para la comercialización hay gente experta para vender yo no tengo por qué tener vendedores pero hay gente experta en vender y puedo hacer negocios y alianzas para que se den también muchos más que dinero es red de contactos como entidades como pre-comercio área de afiliados como entidades diferentes áreas para poner redes de contactos para ampliar redes de ventas hoy el mundo financiero va más allá de simplemente los números el mundo financiero va en cosas como como decisiones a forma a lo que me pido dentro de este costo de oportunidad que siempre voy a tener en mis decisiones ¿no voy a dejar de consumir esto? ¿para qué? ¿qué voy a hacer con el ahorro? ¿lo voy a consumir o lo voy a invertir en otra cosa? ¿voy a dejar de comprar cosas que no tienen valor a futuro? ¿voy a comenzar a invertir en cosas que tienen valor? es una vez al comerciante o al microempresario o al emprendedor le dice venga hermano es que usted no puede tener una licuadora cualquiera para su negocio una licuadora cualquiera una licuadora de la casa en un negocio tiene un tiempo de vida muy corto y entonces se le va a perder tiene que comprar una licuadora industrial va a valer 500 un millón de pesos pero que le va a durar en el tiempo y le va a hacer lo que usted necesita y que a lo mejor si la necesita vender en un año pues ahí ya está la licuadora y puede recuperar alguna cosa son decisiones que no eran no son decisiones comerciales ni técnicas ni efectivas sino financieras que cada uno no tiene que aprender y todo eso ¿por qué? porque ustedes al final van a tener que en algún momento presentarse a un inversionista a alguien que les va a ayudar al banco al personalista que no se vea lo mal que al banco que haría un post ¿cierto? ustedes van a tener que mostrarse bien para que alguien los pueda acceder a sus proyectos cuando se quieran presentar y aquí ya para terminar ustedes tienen que pensar en esta diapositiva y en esta información que hay acá ustedes tienen que hoy sentarse a pensar preparándose financieramente para lo que quieren tienen que sentarse a pensar en estos 10 puntos lo primero es ¿qué es lo que resuelve su negocio? ¿cuál es la necesidad que resuelve actualmente su negocio en esta nueva economía en esta nueva reactivación económica? que vende ropa a plataformas hasta en China a veces le compramos a plataformas chinas que llega a la mercancía más rápida que cuando toca en Colombia es más fácil las garantías desde China que aquí en Colombia ¿qué problema? ¿qué situación es la que usted resuelve con su negocio? ¿qué están obligadas a ser las personas ahora porque no conocen esas sonraciones que usted tiene? ¿qué es lo que tienen que hacer para resolver eso? porque eso genera empatía con el cliente yo genero empatía con el cliente genero entendimiento con el cliente genero entendimiento con el cliente genero algo que se llama encontré la beta en la mina aquí todos venden ropa pero yo soy el que sé vender la ropa aquí todos venden ropa pero yo soy el que vendo la ropa que más se vende que más lleva la vida entonces ¿cómo hago empatía con ese cliente para poner mi negocio a lo que él realmente quiere? es un tema como el de Rappi todos tienen domicilio pero ninguno como Rappi porque entendió cómo era el modelo de negocio ¿cierto? todos tienen hay taxes pero ninguna empresa hay tan poderosa en el mundo como Google entendió cuál era el modelo de negocio ¿ok? ¿a qué mercado te dirigen? por hoy no podemos seguir apuntando a todo el mundo tenemos que tener claro un mercado un nicho de mercado porque cuando tenemos un nicho de mercado vamos a apostarle a ese nicho de mercado vamos a hacer todas las inversiones a ese nicho de mercado y vamos a volver eficiente la venta y el retorno a través de ventas para nuestro negocio si apostamos a un mercado específico hoy los negocios no son para apostarle a todo el mundo ¿a qué necesidad se está cubriendo de ese nicho de mercado? ¿cómo abordamos? ¿cómo resolvemos ese contacto con el cliente? ¿cuál es nuestro negocio? ¿cuáles son las tiendas? ¿los puntos? el telemercado el mercadeo el e-commerce la venta de paso hoy nuestro negocio es itinerante como el negocio del cuidado de las mascotas que hoy son camiones camionetas que andan por toda la ciudad hoy mi negocio es itinerante hoy mi negocio es a domicilio como el tema de las niñas que arreglan las uñas y que cortan el pelo ¿cuál es? ¿cómo abordo yo eso? ¿cómo atiendo yo a mi cliente? ¿a qué estoy dedicado a atender? mi negocio es B2B hoy yo le vendo esas negocios a B2C hoy le vendo a clientes hoy le vendo instituciones hoy soy proveedor ¿a quién debo apostarle hoy mi negocio? ¿dónde está el core de mi negocio? ¿dónde debo ser más eficiente para mi negocio? tengo que tener claro mi tiempo en el mercado si yo llevo mucho tiempo eso me tiene que haber generado experiencias si llevo poca tengo que volverme muy innovador y muy eficiente ¿cómo genero mis ingresos? ¿de dónde salen mis ingresos? y esa es una pregunta que a veces el comerciante no se hace porque a veces el comerciante piensa que solamente es abrir la puerta a las 8 de la mañana y eso no genera ingresos a veces eso genera gastos el horario de tu empresa puede estarte generando gastos más que ingresos el no abrir el abrir un lunes o un martes o no sé qué día puede generarte más gastos por eso hay empresas que cierran ciertos días y abren otros días puede ser que la plata esta son los domingos cierra los domingos puede ser que la plata esté los sábados por la tarde ¿cómo genero los ingresos? ¿por qué es que me compran a mí? ¿quién es el que me compra? y esto entonces me lleva a entender un poco estos cuatro últimos elementos y es tener muy claro mi mercado tienes que verdaderamente atiendo cómo, cuándo y dónde cuál es mi propuesta de valor o sea qué es lo que me hace diferente porque hoy el mundo económico y el mundo empresarial no es del montón usted se tiene que diferenciar usted tiene que ser diferente tiene que tener una apuesta de valor especial y particular ¿qué es lo que le diferencia a usted? la atención las mercancías la calidad los precios el servicio el tiempo de entrega los tiempos de respuesta la exclusividad los medios de pago las formas de pago ¿qué es lo que lo diferencia a usted de los demás? si hay muchas ventas de ropa hay muchas ventas de zapatos hay muchos negocios pero el suyo ¿en qué es diferente? yo el año pasado felicité al empresario porque me pareció muy increíble algo que hizo un empresario acá en el Quindío y era que él decía en medio de la pandemia yo no me voy a dejar acabar y yo voy a montar el mejor negocio de entrega a domicilio y yo no sé ustedes pero yo siempre he pensado que comer carne un churrasco o algo así eso hay que comerlo ahí en el restaurante comérselo en la casa en un domicilio eso ya no es tan bueno llega frío eso ya llega la mantecoso llega revoltado y este empresario me dijo un día me dijo no yo estoy trabajando porque yo voy a ser el mejor para entregar eso o sea va a ser lo mismo comérselo aquí en mi restaurante comérselo en la casa y yo un día le dije ayúdale voy a llamarlo y le pedí un churrasco ríase la calidad con que llegó ese churrasco a mi casa o sea fue igual que comérmelo allá en el restaurante fresco caliente líquido jugoso lo habían acabado de hacer o sea lo hicieron lo bajaron de la parrilla inmediatamente lo subieron al domicilio y le entregaron el hombre dijo yo voy a hacer que a la gente no le parezca diferente ir acá a comer allá en un domicilio lo logró lo logró logró que en pandemia no se afectaran sus ventas y hoy usted vaya y no le cabe de la gente a veces razón ¿por qué? porque dijo mi propuesta de valor es ser el mejor en el programa ¿cuál es su línea de tiempo? la timeline ¿cuál es su línea de tiempo? ¿cuáles son los hitos que usted ha logrado? ¿los éxitos que ha tenido en su negocio? ¿en qué tiempo los ha tenido y en qué momento los ha tenido? es importante tenerlo claro porque de esos éxitos o de esos fracasos usted va a poder sacar el aprendizaje que necesita para ir creciendo en el tiempo ¿quién es su equipo de trabajo? ¿quién es el que lo rodea hoy? ¿quién es el que lo acompaña hoy? ¿quién es el que lo apoya hoy? ¿quién es el que lo soporta hoy? ¿quién es el que lo soporta hoy? ¿cuál es el que lo soporta hoy? antes cuando las vacas gordas y cuando todo funcionaba bien usted podría tomar las decisiones solo y la responsabilidad hoy no hoy que estamos en un proceso de reactivación la economía se vuelve cada vez más difícil que usted tenga gente que lo ayude que le divide que le abra la visión que le dé otras expectativas que le permita pensar en su equipo de trabajo hoy tenemos el mismo equipo antes de pandemia hoy ya hemos mejorado y fortalecido nuestro equipo tenemos gente proactiva gente pilosa gente creativa gente innovadora gente que le está aportando valor a mi negocio gente que todos los días me trae ideas de cómo mejorar mi negocio gente que hoy tiene ideas de cómo vendemos más de cómo generamos más ventas cómo fidelizamos más clientes cómo atraemos más clientes a nuestro negocio cuál es tu equipo de trabajo hoy un alistamiento financiero pasa porque entendamos cuatro elementos cuál es tu mercado y cómo lo vas a manejar cuál es tu propuesta de valor y cómo vas a ser diferente a los demás cuál es tu línea de tiempo cuál es tu timeline y cómo vas a entender tus éxitos y tus fracasos y cómo vas a poner esa experiencia ahorita en este nuevo momento este equipo de trabajo cómo estás fortaleciendo este equipo de trabajo cuando uno tiene claro esos cuatro elementos está preparado para presentarse financieramente ante cualquiera porque esos cuatro elementos van a abrir puertas esos cuatro elementos van a generar resultados esos cuatro elementos van a manejar mover el ruge de la caja porque esos cuatro elementos te van a poner bien te vas a ver bien financieramente ante cualquiera que te quiera ayudar así que para que terminemos midan sus decisiones en términos económicos lo que no se mide no se puede mejorar todo hay que llevarlo a los niños segundo consuman periódicamente su propia información estén analizando su propia información no les dé miedo revisar con el contador las cifras y ver que está mal o está bien pero no les dé miedo hacer ese análisis todo el tiempo cada mes cada dos meses cada trimestre para tomar decisiones y hagan cambios para mirar a ver cómo cambian los números y muchas veces van a tomar decisiones y los números en vez de mejorar se afectaron pero eso les va a permitir generar un aprendizaje y van a empezar a tomar decisiones a partir de los números ojo con los estados financieros los estados financieros tienen muchos usuarios hay mucha gente que va a mirar sus estados financieros para bien o para mal los estados financieros tienen que ser muy buenos tienen que ser cifras muy buenas tienen que mostrar utilidades reactivar tienen que mostrar una curva de asento y ascenso en términos de reutilidad de beneficio de eficiencia sean las finanzas como parte estratégica de la compañía como un acto operativo y ahí pueden tomar decisiones y por último administran riqueza en vez de pobreza ¿qué quiere decir eso? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que invertir para mejorar? a lo mejor te faltan más empleados a lo mejor te falta cambiar los muebles a lo mejor te falta cambiar la infraestructura a lo mejor te tienes que mover de local a un mejor local a lo mejor tienes que cambiar la imagen de tu negocio a lo mejor tienes que aumentar la producción de tus productos a lo mejor no tienes que darle más calidad a tus productos a lo mejor no tienes que comprar en materias primas de mejor calidad a lo mejor tienes que tener mejores proveedores a lo mejor tienes que tener la mejor presentación para tu producto, a lo mejor tienes que darle una condición de gourmet a tu restaurante, a lo mejor tienes que darle una condición de exclusividad a tu ropa a lo mejor tienes que darle una condición de ser personalizado en tu empresa a tu empresa tienes que invertir para poder mejorar así que piensen en eso, los recursos son escarpar pero hay que saberlos administrar hay un costo de oportunidad implícito en todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas te va a tener beneficios o te va a perjudicar entonces hay que hacerlo bien, la idea consiste en invertir la mayor parte posible de los recursos en cosas que produzcan más recursos siempre pensemos en esto esto me va a producir algo más, esto me va a traer más ventas, esto me va a mejorar los clientes esto va a hacer que la gente compre más este producto va a hacer que la gente consuma más recuerden el pinto, el café se vende no por el café en otras partes sí, aquí no, el café se vende porque mueve la torta, mueve el pan de bono, mueve otras cosas ah, cosa que yo invierto es porque me genera otros ingresos en la empresa una buena señal para invertir es poder determinar cuál es la capacidad que tiene ese activo de generar nuevos flujos de recursos las finanzas son más sentido común que operaciones matemáticas de ser lo contrario, muchos profesores serían una realidad, las finanzas tienen mucho sentido común los negociantes son sentido común los negociantes son financieros en papel, el negociante lo que tiene es sentido común cuando alguien quiere volver a ser negociante que no tiene esa capacidad de ser negociante pues se vuelve financiero entonces básicamente las finanzas son sentido común es ponerle sentido común a todo lo que estoy haciendo en la empresa que me genera números obviamente lo más importante y para que terminemos la charla de hoy lo más importante para una empresa no es la producción de mercancía lo más importante es la producción de rentabilidad qué tan rentable qué porcentaje te queda libre cuál es tu rentabilidad neta cuál es tu porcentaje de rentabilidad neta al final de todo de pagar todo incluyendo los impuestos cuánto te queda el 5, el 10, el 8, el 10, el 20, el 30 por ciento porque ese porcentaje es el que te va a permitir asumir inversiones o deudas financieras tu rentabilidad es la que te permite llegar a los bancos no son tus ventas es tu rentabilidad es la que te permite llegar a los bancos es tu rentabilidad la que te permite tener inversiones no son tus ventas es la rentabilidad la que te permite tener negocios no son tus ventas es la rentabilidad la que te permite crecer no son tus ventas es la rentabilidad la que te permite hacer inversiones no son tus ventas qué tan rentable eres puedes vender mucho rentable Así que, señores, muchas gracias por este rato que estuvieron con nosotros. Espero haberles dejado información que les sirva, una información grandiosa. Y acá en la Cámara de Comercio, prestos a ayudarles y a colaborar.